También queremos ser más amigables con el medio ambiente y por eso nos damos cuenta que hay productos que tienen una dificultad importante de degradarse, de reciclarse y que nos llenan los vertederos. Ejemplo, neumáticos, aceites, lubricantes, envases, empaquetaduras. Esto lo que vamos a hacer es poner un pequeño impuesto que no afecte mucho, que afecte una pequeña proporción al costo y con eso vamos a entregar un subsidio para que sean reciclados, para que todos los chilenos tengamos un estímulo para ser más amigables con el medio ambiente.